Nuevamente, muy buenas tardes a ustedes y nuestros televidentes. Efectivamente, Paula, este muchacho de 35 años realizaba reparaciones en la instalación eléctrica de una bodega justamente en este sector que usted menciona, en la Tigra de San Carlos. Anoche a las 10 y media de la noche es cuando se presenta la descarga. Él la recibe en el cuerpo que le provoca esta descarga, quemaduras en sus manos y también la pérdida de la vida. Vamos a ver todo el detalle en la siguiente información. Una descarga eléctrica fue la causa de la muerte de un hombre de 35 años en la Tigra de San Carlos. El organismo de investigación judicial reveló que a las 10 y 30 de la noche de este lunes, el joven de 35 años realizaba reparaciones en una bodega cuando recibió la descarga. Dicho percance le provocó quemaduras en ambas manos y la pérdida de su vida. Las autoridades investigan el porqué de la situación. La licencia reporta a 11 personas fallecidas por causas relacionadas a la electricidad de lo que va del año. La mayoría de ellas en la provincia de La Huela. Recomendamos no manipular cables eléctricos sin el equipo de protección y sin la capacitación, además de llamar de inmediato al 911 en caso de un cortocircuito. El último caso se presentó en La Huela, San Carlos, La Tigra, San Pedro, en una empacadora donde se guarda un hombre adulto que tuvo contacto con electricidad y se declara sin signos vitales. En otras circunstancias la mala manipulación de la electricidad no solo provoca decesos sino también incendios. En nuestro país la principal causa es el mal uso de la electricidad, ya sea que se diseña una vivienda para una capacidad y es sobrepasada en mucho en el paso de los años. Otro problema que tenemos en ese mismo marco de electricidad es que no se hace una revisión periódica de los sistemas eléctricos. Deberíamos entre, idealmente, entre un máximo de cinco años estar revisando los sistemas. Así también algunas personas que realizan este tipo de trabajos no se capacitan de forma adecuada para la respectiva manipulación de los implementos. Que quien realice cualquier actividad relacionada con la electricidad sea una persona graduada de un colegio profesional. Esas son, diría yo, las tres causas que nos llevan a que se den este tipo de emergencias. El Cuerpo de Bomberos reporta que 20 personas fueron víctimas de electrocución este año. No todas fallecidas, pero sí tuvieron problemas de esta naturaleza. Este año llevamos 20, algunas han perdido la vida. Y las recomendaciones que el Cuerpo de Bomberos da en esta línea es que, primero, quien va a hacer el trabajo nuevamente tiene que ser un profesional. Segundo, cuando se va a realizar ya tiene que hacerse una desconexión total del equipo que se va a intervenir. Por otra parte, la Benemérita Cruz Roja registra atenciones por electricidad. Lo que quiere decir que realizaron las atenciones a personas que recibieron descargas eléctricas. En el 2022 fueron 15. En el 2023 otras 15. Y en lo que va del 2024, 11. Así también las zonas de mayor incidencia, según la Cruz Roja, son Alajuela con cinco incidentes. Cartago con uno, San José con uno, Punta Arenas con dos y Guanacaste con dos. En algunas ocasiones, familias crecen y realizan segundas plantas o fabrican una vivienda más en el terreno que se alimenta de la misma instalación eléctrica. Lo que podría provocar no solo un incendio, sino la pérdida de la vida de las personas que lo manipulan. El sistema tiene que estar hecho para poder atender esa necesidad. Le decía ahorita, como usted bien señala, una vivienda que fue diseñada con dos o tres dormitorios, con un consumo X de esos tres dormitorios. Y resulta que se casa el hijo, uno de los hijos, y entonces le dice haga una segunda planta con el mismo sistema eléctrico. Después el otro hijo hace en la parte posterior de la vivienda otra casita, un apartamento, y se carga nuevamente a ese sistema. Y es ahí donde se dan estas situaciones. Lo recomendable en estos casos es utilizar los materiales adecuados, así como verificar que las instalaciones estén desconectadas para trabajarlas. Le informó Maricruz Brenes.